En el estadio de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la parlamentaria Rocío Abed expresó que el 31 de mayo de cada año se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra todo tipo de maltrato a niños e instó a sus colegas a luchar contra este mal. Esto fue lo que dijo. Ya estamos en el mes de mayo y el 31 de mayo se recuerda, se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual y todo tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y le digo, hoy estoy vestida de verde y puede parecer ridículo incluso que lo diga, pero así me voy a vestir todo el mes solamente porque en la vida hay mucho simbolismo y hay que con los detalles mandar los mensajes. Y este es un mensaje de que me pongo la camiseta contra el abuso hacia niños, niñas y adolescentes y le insto a todos que pongamos todo en nuestra parte para luchar contra este mal. También comentó que fue lanzada la campaña para visibilizar esta problemática con el tema Más le hablas y escuchas, más le cuidas. Ayer se lanzaba la campaña, y es una campaña que se relanza de hace años, que todos somos responsables. Y la campaña es impulsada obviamente por la autoridad competente del Ministerio de la Niñez con el apoyo de organismos del Estado y otras instituciones. Y durante todo este año se realizarán acciones para visibilizar esta problemática. El lema de este año es Más le hablas y escuchas, más le cuidas, con el objetivo de enfatizar la necesidad de que los padres hablemos, expliquemos, le mostremos y no dejemos que el silencio nos haga cómplices de algo que podemos prevenir como es el abuso. Durante el año 2023 fueron atendidas 6.079 denuncias sobre hechos punibles contra niños, según datos estadísticos presentados por la parlamentaria.